Hola amigos de Las Postadeo, nuevamente desde el Showroom de Forest, empresa líder en la fabricación de indumentaria para la vida al aire libre. Tenemos ropa de hombre, de mujer y de niños. Hoy vamos a ver el tema de los camperas de softshell y chalecos. El softshell es una membrana que la cual permite estar completamente aislado del viento. A su vez es impermeable y da abrigo. Es una membrana muy duradera, resistente a los lavados, se lava en lavarropa. O sea, tiene todas las condiciones especiales para poder ser usadas en el outdoor. Tenemos chalecos tipo pluma como el Chihuen y de mucho abrigo como el Bravo. Especiales para las zonas sur de este país o para andar en moto. Viene con protección de viento, viene con tela impermeable, viene con muchos bolsillos y trampa de viento en el cuello. Una prenda especial que nos ha dado muchas satisfacciones. También tenemos chalecos en lo que se llama canelón, con un interior aluminizado de primera calidad. Muy cómodo, muy moderno y para estar siempre a la moda con Forest. Forest, empresa líder en indumentaria outdoor. Para contactarnos con nosotros, usen los teléfonos que están al pie y si no en www.forestleder.com. Muchas gracias por su atención. Sigan con el apostadero.